Importante operativo, están llevando por distintos sectores de la ciudad. Sí, sí, tal cual. Bueno, estamos abocados hoy justamente en el cementerio. Estamos haciendo una limpieza profunda, todo lo que es el barrio 9 de Julio, los accesos al cementerio, los contenedores para que la gente, bueno, tenga su comodidad. Dentro del cementerio también se hizo una limpieza, se trabajó en conjunto con la directora, con la jefa del cementerio. Pero estamos en eso, lo que es barrio, todo después, normalmente se está haciendo la limpieza en general en las calles, y el tema de recolección, igualmente en los microbasurales, ¿no? Eso siempre es pedirle y recalcar a la gente la colaboración, Dardo. Totalmente, por eso casualmente mañana vamos a trabajar normalmente, tenemos el azueto, pero el área de higiene urbana va a trabajar en lo que es barrido, limpieza, microbasurales y recolección. Así que los señores vecinos, por favor, que saquen la basura normalmente, cosa que el sábado y domingo no tengamos para que ya, bueno, tengamos un fin de semana dentro de todo acorde a lo que viene a ser la limpieza, ¿no? En ese sentido, más allá de todas las dificultades que se presentan, justamente propios a algunos problemas de la sociedad, el servicio se trata de cumplir lo más óptimo posible. Totalmente, totalmente, eso quiero agradecer a los empleados municipales, más que nada a los chicos de recolección, que siempre están predispuestos. Un saludo muy grande para ellos, están a 100% trabajando lo que cae, cuando cae un lunes, un viernes, un feriado, justamente para que no se alargue tanto tiempo sin recolección, sin el servicio. Ahora, en este sentido, volviendo un poquito a lo que es este cementerio local y teniendo en cuenta la convocatoria de la gente mañana, están trabajando, más allá de la limpieza, están poniendo algunos tachos, están trabajando con algunos sectores para que la gente pueda depositar la basura. Sí, sí, tenemos, en el costado del cementerio tenemos dos contenedores, dos contenedores grandes, así que va a estar para todo el día, para la gente que vende en ese lugar, en ese sector, para la gente que hace su limpieza como corresponde siempre en ese día, tenemos los contenedores que están en la parte de afuera, así que vamos a tener también personal que va a haber personal con bolsitas para colaborar con los puestos, con la gente que necesita hacer una limpieza un poquito más grande, lo vamos a colaborar con bolsa, para que después se los lleve al contenedor. Reiteramos, entonces, mañana servicio normal del área de higiene. Higiene urbana, lo que corresponde a servicio de limpieza, barrido y recolección, microbasurales, total normalidad.